¿Nos vamos de paseo cazurrines? Pues adelante, hacia el extremo oriental de la montaña palentina. Rodolfo Herrero y el equipo de Benmedia Producciones han elaborado un gran vídeo documental de esta localidad románica, de aromas a galleta, que nos invita a conocer su arte, naturaleza y gastronomía deliciosa. Hoy conoceremos a los responsables de este vídeo que se titula Un paseo por Aguilar de Campo. Desde el Ayuntamiento somos conscientes de que uno de los potenciales más importantes que tiene Aguilar de Campo es el desarrollo turístico. Es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, además de la industria agroalimentaria, y por ello desde el Ayuntamiento tenemos un claro compromiso de promoción del turismo y de todo lo que tiene que ver con el turismo. Con este vídeo y con este proyecto lo que hemos intentado sobre todo es plasmar una imagen de Aguilar en la que resulte atractivo venir a Aguilar. El destino final del vídeo es dar a conocer tanto nacional como internacional toda la riqueza que tenemos, y que en este vídeo se vea reflejado tanto la gastronomía como la riqueza arquitectónica que en la villa hay. Por cualquiera de los motivos que plasmamos o que queremos transmitir a través de él, viene la oferta turística a nivel cultural, patrimonial, natural... Yo creo que Aguilar tiene muchísimos recursos, es difícil, es muy difícil conseguir unirlos todos y concentrarlos en un vídeo como este. Ya lo sabes, en Aguilar de Campo te esperan variados elementos para pasar una buena jornada cultural, practicar senderismo por sus valles o disfrutar de la artesanía del dulce, porque en ningún otro lugar respirarás aromas tan embriagadores. Bueno, el hecho de que el Ayuntamiento de Aguilar haya apostado por Emmedia Producciones para la realización de este proyecto del libro de turístico de la localidad, se debe ver que Emmedia Producciones, pues dentro de sus trabajos, está especializada en la recreación histórica, está especializada en la promoción de audiovisuales. Asimismo, Emmedia Producciones han realizado ya varios trabajos, por ejemplo, un paseo por Herrera de Pisuerga, que cuenta la historia de la localidad de Herrera de Pisuerga, Déjate una escapada por la montaña palentina, se ha hecho producción propia con cortometrajes como Coe, Espíritu Orellero, Pisulaca, la historia de Herrera desde la época romana. También hemos hecho muchos audiovisuales corporativos para empresas. También apuesta por ayudar a los cortometrajistas en la distribución de sus trabajos, como es el caso del cortometraje de Marco Porvenir. Pues tenemos proyectos como el juego de los bolos, un juego tradicional en la montaña palentina, o varios cortometrajes de producción propia, o un documental basado en las escuelas de fútbol, y bueno, esperamos que nos vayan llegando trabajos suficientes para poder seguir apostando por el territorio en el que no estamos, que es la montaña palentina, y ampliar horizontes a la zona de Cantabria, el resto de Palencia, Valladolid... Quedan muchas cosas por añadir, quedan muchas cosas por contar, quedan mucho por exponer al público, pero lo que queremos de alguna manera es dejarle ese sabor, esa curiosidad, despertársela para que venga Aguilar. Y desde luego el ayuntamiento tiene que ser el pilar fundamental de la promoción, a través de recursos como son estos de las nuevas tecnologías, que facilitan desde luego el acceso a la información a cualquiera desde cualquier punto. Por eso queremos mandar este vídeo a las agencias mayoristas extranjeras para dar a conocer nuestra riqueza. Una riqueza que se traslada a lo humano, con amables personajes que te darán la bienvenida, y pronto sentirás el dulce aroma que impregna esta histórica villa. Casas rurales, exquisitos comercios, mercados medievales, tradición en estado puro. Aguilar de Campó lo tiene todo. Asimismo, de Bermedia Producciones, el proyecto más cercano que tenemos es el rodaje del cortometraje Oscuridad Blanca, que se va a rodar en Aguilar de Campó, bajo la dirección de Rodolfo Herrero. Y como sabéis, Aguilar de Campó tiene una tradición cinematográfica, digamos, porque celebramos un festival de cine, y aunque se han rodado proyectos en Aguilar de Campó, en largometrajes, el apostar por el pueblo para hacer y realizar cortometrajes, eso implica acoger a toda la gente a mucha figuración de la zona de Aguilar de Campó y comarca. Y para nosotros es un reto, porque contamos con más de 60 personas en figuración, y bueno, va a ser un reto para la productora, que esperemos que podáis ver el resultado. Aguilar de Campó lo tiene todo. Atentos a este que quiera aconsejaros y ser norteguía que os encamine y saque a seguro puerto. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pudiera imaginarse. Si tomas por medio a la virtud, y si te aprecias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia. La virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas, y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide. Si no quieres que se anegue tu corazón en su llanto, y tu bondad en sus suspiros, anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco. La salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y por último, sé moderado en tu sueño. El que no madruga con el sol, no goza del día. Si estos preceptos y estas reglas sigues, serán longos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados y tu felicidad indecible. ¿Recuerda la primera vez que donó sangre? Sí, perfectamente. En Madrid. Allá por el año 67. ¿Se conseguirá algún día fabricar sangre con oxígeno incorporado? Eso está por ver. Grandes dificultades. Las investigaciones siguen su curso, pero es muy complicado. Siempre se le ha visto apostando por la información escolar y por la fidelización del donante. Por supuesto, fundamental para el futuro. ¿Es cierto que actualmente solo el 18% de las personas está capacitada para donar sangre? Así es, solo. Porque la donación es un concepto de buena salud y querer compartirla con los que no la tienen. ¿Qué cantidad es necesaria para abastecer las necesidades españolas en un año? Pues dos millones de unidades. Aproximadamente unas 6.000 cada 24 horas. Ahora mismo ya estamos cerca de los dos millones de donaciones de sangre anuales. Exacto. En esa cifra nos movemos y el objetivo, como puedes comprender, está próximo. Como presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre, ¿qué mensaje lanzaría la sociedad actual? Lo que comentaba antes, compartir salud es lo más hermoso que se puede hacer en la vida. ¿Prefiere la Gran Cruz de Caballero de Santiago, que le han otorgado, o ver crecer las estadísticas? Desde luego ver crecer las estadísticas, porque implicaría una apoyatura general al conjunto de la sociedad. Lo otro es agradable también, pero solamente es una distinción. ¿Algo tan personal y altruista como es donar sangre difiere a unas personas de otras? Difiere. Quizás no. Yo creo que las iguala, porque comparten un mismo sentimiento y un mismo objetivo, el de ayudar a los demás. ¿Son los políticos leoneses buenos donantes? Regulares tirando a malos. ¿Tiene algo más que añadir a nuestros espectadores? No, simplemente animar a todo el mundo a que se acerquen a colaborar con esta actividad sociosanitaria, en la que estamos todos implicados. Nadie podemos auto excluirnos, porque absolutamente todos podemos ser potencialmente receptores de esa generosidad. Es algo muy agradable y se sentirán muy bien. Mucha suerte, gracias. Gracias. ¿Qué ha pasado, Andy? Llevaba un paquete. Nos vamos al cine, Cazurrines. Hace tiempo que Chris Faraday dejó el mundo de la delincuencia. Podrías ayudarnos en un asunto. No pienso traer droga. Pero cuando su cuñado Andy mete la pata en un asunto de drogas, Chris se ve obligado a volver a hacer lo que mejor se le da. ¡Corre, Andy! Pasar contrabando para pagar la deuda de Andy. No te acerques a mi familia o te mataré. Chris deberá hacer uso de sus oxidadas habilidades y superar a una traicionera red criminal. Él cometió esos asesinatos durante un exorcismo. En 1989, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 112 de María Rossi, confesando que había asesinado brutalmente a tres personas. Dos décadas después, su hija Isabel trata de comprender la verdad de lo sucedido y viaja a Italia al hospital de Centrino para depravados mentales, donde su madre está encerrada, para determinar si es una enferma mental o está poseída por demonios. Tan fuerte, tan cerca. Tan fuerte, tan cerca, nos relatará la historia de Oscar Sell. Un niño cuyo padre muere en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre los enseres del difunto se halla una llave. que servirá para que el pequeño descubra por qué su progenitor se encontraba en las torres gemelas. Sigue estos estrenos en caturrines.es Hola, buenas. Continuamos con los Experience TV y esta semana os traemos un estudio virtual para tu tableta favorita, el iPad. Esto se hace llamar el Tablet Top. Y es que han salido muchísimos sistemas de grabación, de mezcla y de secuenciación para esta tableta, pero esta sin duda es la que más me gusta. Tablet Top, para tu iPad. Dead Mouth 5 siempre nos está sorprendiendo con sus actuaciones. Y es que hace unas semanas hizo un directo impresionante. Con una touchscreen hizo música en directo en el mismo centro de la pista donde se hizo el concierto. Dead Mouth 5, siempre sorprendiendo con sus nuevas tecnologías. Menuda media hora, ¿verdad? Esta semana viviremos con los pies pegados a la Tierra porque la gravedad nos impedirá caer al espacio. Pasarán cosas y os las contaremos aquí en Cazurrines TV el próximo viernes. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. ¡Cazurrines! ¡Cazurrines! La vida es de los que evolucionan y arriesgan. ¡Haberos de ganado! ¡Haberos de ganado! ¡Haberos de ganado! Me pon. Vamos, Leon. ¡Haberos de ganado! ¡Haberos de ganado! ¡Haberos de ganado! ¡Haberos de ganado! ¡Haberos de ganado!